Más de 50 comerciantes de Bugalagrande que atienden sus negocios en la carrera quinta entre calles cuarta y quinta se pronuncian inconformes frente a los avances y falta de organización en el proyecto de pavimentación y ampliación de andenes que se está realizando por parte de la administración municipal en el lugar y alegan que a raíz de esta demora han decaído sus ventas y están perdiendo dinero. ¿Por qué nos mintieron desde el principio? Nos dijeron, esto se va y se hace. ¿En cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Y ya estamos en estos momentos sobre 60 días y no han terminado la obra y eso es lo que queremos hacer en estos momentos, hacer esa denuncia para que nos atiendan y nos digan qué es lo que está sucediendo, cuánto tiempo más se va a demorar esta obra, porque hay muchas versiones encontradas. Unos dicen que la obra se va a demorar aproximadamente 30 días más porque tienen que realizar otros trabajos y según lo que es el arquitecto de la alcaldía directamente dice que no, que esto no es verdad, pero los interventores, los maestros y los ingenieros de la obra dicen que sí es cierto que se va a demorar más. Entonces, eso es lo que nosotros estamos necesitando, soluciones. Según los comerciantes, no solo los locales de comercio se ven afectados por el cierre de la vía y la inevitable disminución de compradores en el sector. Con las demoras en la implementación del proyecto, se afecta a toda la comunidad. En esta cuadra debemos de haber unos de 50, 80 comerciantes afectados. Tenemos un banco en esta misma cuadra, se les dificulta para estas personas ir a hacer una vuelta de un banco, ir a pagar un recibo, para ir a visitar una droguería, para visitar restaurantes, para visitar papelerías, para visitar almacenes, todo, todo. No es simplemente nosotros los comerciantes los que estamos afectados, sino que es toda, toda la comunidad en sí. Por esta problemática, los comerciantes solicitaron una reunión con el alcalde Jorge Rojas, donde le hicieron saber todas estas inconformidades y le solicitaron una fecha definitiva de entrega de la obra. Con los comerciantes, en la tarde de hoy les contamos de un mes de trabajo que se tuvo esta mañana con la interventoría y con la empresa constructora, donde nos dieron unas fechas que para el 27 de este mes nos entrega en la calle como tal. Nosotros hemos estado muy reiterativamente trabajando con ellos que nos cumplan, porque realmente nuestros comerciantes se han visto afectados. La vía permanece cerrada, la gente que solamente puede ingresar lo puede hacer de forma peatonal y esperamos que le podamos cumplir a esta primera cuadra, donde se va a realizar la modernización de la carrera quinta. Finalmente, los comerciantes y el mandatario acordaron que para el próximo 12 de mayo, Día de la Madre, la vía será abierta peatonalmente y controlada por agentes de tránsito, para así disminuir la afectación en sus ventas durante esta importante fecha. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida.